El índice de precios mundiales de los alimentos elaborados por la FAO cayó en febrero hasta los 179,4 puntos, el nivel más bajo desde julio de 2010, por las buenas perspectivas de producción y la debilidad de muchas divisas frente al dólar. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura indicó hoy en un comunicado que los precios mundiales de los alimentos registrados en febrero descendieron el 1% con respecto a enero pasado y el 14% en comparación con febrero de 2014. Recuerde que también estamos en las redes sociales, facebookcmi.com.co y en twitter síganos arroba cmi la noticia.